Un desierto tuvo en sus entrañas, Dios hace milagros, hace hazañas, sale de la oscuridad la luz, en el vientre de Santana es la madre de Jesús. Nace una pequeña inmaculada, en casa del anciano Joaquín, la niña de Dios quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, quien pondrá el pecado a fin, señora Santana, de Dios abuelita. Protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía, Joaquín y Santana, gracias por María. Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido, hoy quiero acomodar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Señora Santana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía, Joaquín y Santana, gracias por María. Joaquín y Santana, gracias por María. Gracias por María. Gracias por ver el video.